La hormiguita a pedir, mire que tocan el timbre ahora del gobierno Hacen timbreo Dice, ya dimmo ¿Por qué me miras los pechos con el timbreo? Es frío Dicieron, ya dimmo, le dijeron de adentro Sí Y Cristina fue a hacer timbreo y el marido le dijo, saca el plazo, saca todo lo que hacemos en trato Guarda todo Y hola Pero me dan risa, porque antes decían, esto de hacer timbreo es una vergüe, los kirchneristas Ahora hacen timbreo Todo el mundo rompiendo de los huevos la gente Antes te rompía los huevos el domingo que ibas a votar, ¿verdad? Todos los días te tocan el timbreo Antes era los evangelistas y ahora son los kirchneristas Dice que Cristina hace timbreo, entra y la gente dice, hola Cris, que hola la pistola, dame el reloj Está plata, vamos, vamos La máxima no tiene campana, pero lo que pasa es que lo manda a espiar y toca el timbreo Dios mío, qué país Dice que no lleva arma Cristina ¿No? No, te dice, o me dan la plata o te voy a traer la foto de Alice en bolas No, toma todo, toma todo Bueno, este es un baile loco Sí, es muy tronco Realmente Es un baile loco Pero ha sido, yo venía pensando en el auto Desde Perón para acá se ha convertido en un disloque Una cosa, pero vos analicémosla psiquiátricamente Pensá, Dudy, de Perón para acá El disloque, el desborde psiquiátrico que hubo La cantidad de hemorragias de pelotudeces que se han escuchado Que no se pudo encauzar nunca más como una república Porque evidentemente los pibes están locos Hoy no lo escuchaba debido decir que no saben por qué lo van a juzgar Pero además de un hijo de puta O está loco, vos tenés que decir O está, este hombre está loco O me toma demasiado de boludo La cara de bobo de vudú Hacían en el juicio haciéndose el inocente Y el otro tarado que parece que le cerraron la puerta a la cara Parece que se le cerró con el viento y le agarró la jeta Parece un pequiné Atrás haciéndose el que no lo conoce Delía pidiendo Esta gente se cree que somos boludos, en serio Entonces yo pensaba la cantidad de personajes Que nos hemos tenido que fumar en los últimos Después poneme, cerrame esto con el monólogo de Lalo Beer De Lalo Beer Lalo Beer Hiciste un monólogo de engendro ahí Sí, cerrame con el monólogo de Lalo Beer Entonces yo pensaba en el peronismo, ¿no? ¿Qué nos dice cuando vos le hablás, por ejemplo, de Lope Rega? Vamos a empezar con Juan Duarte Que fue un emblemático hijo de puta El hermano de Evita, una basura de tipo Pero siguiendo, y siempre tuvieron los payasos de turno Como fue en su momento, y la chica antifla El boxeador este... La tica La tica, el mono la tica y todo Siempre sus obsecuentes y genuflexos La secretaria de Evita Que todavía viven dando vueltas por ahí, dando las pelotas Pero después de ahí para adelante Isabelita Lope Rega El caballo Cámpora La gente que... Esta gente... Vázquez ¿Cómo se llama? Mondelli ¿Te acuerdas de Mondelli? El último ministro de Economía Isabel La cantidad de payasos... Una vez Isabel se puso la capa de generala Se vistió de militara La cantidad de hijos de puta y mentirosos Que han pasado, todos procesados en algunos casos Todos ladrones, delincuentes Dejando al país en un reguero de sangre De odio Perón decía que era un león herbívoro Me hace acordar mucho a Pérez Esquivel Que es premio Nobel de la Paz Y en el colegio Martín Omar Cagaba a cojorrer a los alumnos Lo tenía cagando Viste, un violento Entonces... Y el otro día dijo La estupidez cuando entraron a robar Que para él era político Que era de marquilla Pérez Esquivel Eso es un sinvergüenza Seguía laburando de nada Que te va a barbo Entonces... La cantidad de mentiras Que ha generado Y de locos que se han generado en la Argentina Al nombre del peronismo Porque fíjate que los demás partidos políticos Siempre vos recordás Frondizi Recordás Iglia Recordás Alfonsín Hasta el imbécil de De la Rúa Que si querés o no Fue un imbécil Fue un inepto Pero no hubo locos en el gabinete Emblemáticos para dejarnos Bueno Pero como se van perfeccionando en la locura Los peronistas Han llegado al tema del desquicio Con el gobierno anterior Donde hemos visto Hoy miraba yo un video Que me mandó el gallero Félix Maílio De Cristina bailando Con las gordas que hacían No sé qué cosa Y realmente digo Pero viene de hablar De la masacre de Once Estamos juzgando la muerte de los chicos Ayer lo veía el Cimmergüenza de Ibarra En el programa de Mauro Viale Hablándose y riéndose Cuando deben pesar las almas De los chicos de Cromañón Sobre su rañosa conciencia Que evidentemente no tiene tupé Y cada tanto reaparece en televisión En cambio de decir Soy culpable Llévenme preso Porque no puedo dormir con los fantasmas Los chicos quemados vivos Veo todas estas caraduras Estos mamotretos Que andan por la televisión Todo el día Tenen la televisión mostrándote Y no son solamente delincuentes Son locos esquizofrénicos Si fueran un poco Un poco Con una gorrita Nike Y una camperita de ida Vos podrías decir Que son delincuentes Pero estos son chiflados esquizofrénicos Que además de ser ladrones Sinvergüenzas Y de haber estado en Auschwitz Hubiesen hecho las listas Para mandar a los compañeros A los campos de concentración Piden guita Para decir lo que saben Para contar Cómo robaron Piden plata Están locos Están completamente locos Y nosotros nos criamos Los que tenemos Entre 50 y 70 Nos criamos En esta mierda En este desquicio total Que fue La Argentina De los últimos 70 años Una Argentina loca Psicótica Esquizofrénica Con brotes esquizos Oligofrénica Con brotes oligo Porque cuando vos ves a Esteche O ves a Adelía O ves al mismo debido Con esos dientes Todos amontonados En la punta de la encía O cuando ves al gordo pelotudo De los subterráneos O ves al hijo de Moyano Haciendo Vos mirá Cómo vamos sacando personajes A medida que vamos hablando Vas viendo Todas estas caripelas Que ves Y realmente Te dan vergüenza Entonces yo decía ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se le ¿Por qué se le pega Al gobierno de Cambiemos? Gobierno al que yo apoyo Lo digo públicamente No recibo sobres Nadie me banca Pero yo lo apoyo Porque quiero cambiar Nada más que por la frase Cambiemos Cuando ves al gobierno de Cambiemos Que son gente Con dos ojos en la cara A la misma altura Con gente con pelo en la cabeza Y que camina en dos pies ¿Entendés? Que ni recta Ni se arrastra Ni tiene una cola prensil Ni tiene el pulgar invertido Y te das cuenta Que son seres humanos Nada más Nos agarran Como una paura Entonces ¿De qué se lo acosa? De oligarcas De ultraderecha De centroderecha De golpista De facho Porque a todo el que no baja Del árbol Acá es facho Todo el tipo que se peina Con gomina Es facho Todo el tipo que va a laburar Es facho Todo el que tiene auto Es facho Todo el que vive en Palermo Es facho Todo el que tiene casa Con jardín Es facho Todo el que habla Produciendo las heces Al final es facho Todos los que no se lavan las patas En la Plaza de Mayo Son facho Todos los que no son chorros Son facho Todos los que no son sinvergüenza Son facho Todos los que no son mentirosos Son facho Todos los que no usan A los morochos Para llevarlo a la Plaza de Prepo Y extorsionarlo Con un choripán Y un plan Son facho Mirá lo que le preocupa Al resto De los esquizofrénicos Que nos gobernaron hasta hoy Que los tipos Caminan en dos patas Que fueron a un colegio Caro a estudiar Y que saben hablar inglés Que eso es una gran Una gran tragedia Porque si sos culto Sos un hijo de puta No podés hablar tres idiomas Tenés que decir Silent please Y bad information Tenés que tener dos palabras Para lograr Todo lo que sea Cultura Todo lo que sea Crecer Y esto me hace acordar Un poco a mi papá Para mi papá Tener auto Era imposible Tener agua caliente Era imposible Tener estándar de vida Era imposible Pero no es imposible Porque no lo podíamos tener Imposible porque Para él no hacía falta Entonces cuando vos ves El gobierno Kinerista Y sus acólitos Hijos de puta Que te dicen Que este gobierno Estaba destruyendo Son esos que dicen La gente puede tener Agua caliente Porque ahora no le hace falta Porque viene el verano La gente puede tener Ruta Ahora no le hace falta Porque viene el verano La gente puede tener ruta Pero para qué mierda Si por la tierra Llegan igual O sea A eso nos llevamos La plata nosotros Y después vemos Cómo se la administramos En el momento Que pinche la goma Chicos La diferencia entre Vivir bien Y durar como el culo Los kineristas Y los peronistas Los menemistas Y los isabelistas Los perreguistas Los cafieristas Los evistas Los peronistas Los peronistas Los peronistas Los peronistas Los peronistas De Perón y Evita Los peronistas y se ha tos esquizofrénicos, tos sinvergüenza, lo único que le preocupa es organizar la biblioteca. Si vos vivís con jardín y sos feliz, y si te reís, te preguntan de qué te reís, pelotudo, también te va vos. Entonces hay que robarle, hay que secuestrarlo, hay que matarlo, hay que sacarle todo, hay que mandarle la FIFA, hay que castigarlo. Yo no quiero más volver a ese país. Yo quiero tener un país con sol, un país que a la mañana te levantás, no tengo por qué andar cagándome atropada con Navarro, cuando durante 17 años laburé con el negro oro y nos reíamos en los pasillos, y nos abrazábamos y nos besábamos porque somos hermanos, con Eduardo Feynman, con Longobardi, con el gato silvestre. Yo no tengo por qué vivir con violentos, oretes, roñosos, enfermos de la cabeza, alcohólicos, golpeadores, turros. No tengo por qué vivir con esa caterva de hijos de puta que tendría que estar internado. Yo tengo que vivir con profesionales y con gente que sea feliz.